La asambleísta Magalia Lellano Presidente, colegas asambleístas, pueblo del Ecuador El que me hayan dado la palabra es un milagro de Dios y tengo que agradecerle a Dios Qué bonito debe ser sentirse Dios y decir este habla y este no habla No hay justificativo de pronto para que me diga que no, todavía no me tocaba Hay un tema que es importante que yo creo que no debe dejarse pasar por alto Mi entera solidaridad a mis hermanos amazónicos El país ya no se deja engañar por consecutivas cadenas mediáticas mentirosas Que acusan a pueblos inocentes que no tienen cómo defenderse La única verdad irrefutable es que los pueblos amazónicos fueron sometidos y reprimidos brutalmente Por hacer uso del artículo 98 de la Constitución que es el derecho a la resistencia No solamente que no fueron escuchados Sino que también fueron insultados y calumniados Qué pena que se aplicara la fuerza física hasta cobrar vidas inocentes Vidas inocentes que solamente querían ser escuchados Que se atiendan sus requerimientos Y a cambio de ello fueron maltratados Qué pena que por defender una revolución Un cambio en el que nadie cree se asesine a pueblos heroicos amazónicos Que han dado mucho por el país No hay pretexto de que por supuestamente despejar las vías El derecho a la libre circulación Se viole el artículo 66, numeral 1 El derecho a la indiolabilidad de la vida Con ello solamente queda claro que cuando en el artículo 1 de la Constitución Se habla de la plurinacionalidad Es solo letra muerta Porque no se considera, no se respeta A los pueblos y nacionalidades En su condición de sujetos y actores políticos En la toma de decisiones Solamente los consideran cuando hay que pedir el voto Y los quieren utilizar como peldaño para llegar a la presidencia Ahí sí, ahí sí los consideran Si alguien se cree Con el derecho de juzgar nuestro accionar Sí debo manifestar Que no espero Y no esperamos nada bueno De aquellos que no conocen Ni entienden el sufrimiento de los pueblos amazónicos Y ahora quieran justificar con mentiras e insultos El derramamiento de sangre ocurrido en la Amazonía Y quieran con ello defender lo indefendible Los culpables El ministro de gobierno El comandante de policía Deben ser destituidos Y el pueblo ecuatoriano estará viendo Que no sean premiados colocados en otra cartera de Estado O peor aún Que se lancen de candidatos asambleístas Y pretendan representar a aquellos que sometieron A esos pueblos que sometieron Muchos querrán decir Muchos querrán hablar Pero antes Deberían ir a vivir a la Amazonía Y vivir y majar lodo Como hemos hecho nosotros Estos pueblos ancestrales Ahora sí quiero hacer Un par de observaciones A la ley orgánica De participación ciudadana No, no puedo esperar respeto Como dije anteriormente No espero nada bueno Estoy acostumbrada A que los derechos sean violados A que seamos burlados A que se nos someta A que se nos reprima Estamos acostumbrados Pero eso Nos llena aún más de dignidad Y nos ayuda a seguir Con la conversa Y saber que hay un objetivo final Que al final La victoria de los pueblos llegará Referente A los plazos En el artículo 16 Inciso 2 Es necesario Poner un plazo Para que se emitan resoluciones Sobre materia de consulta popular Ya que en experiencias pasadas Y las actuales La corte constitucional Se demora Para emitir sus fallos Con este plazo Estaríamos Otorgando prioridad A estos procesos Que son iniciativa De ciudadanos De organizaciones sociales Que ameritan Un tratamiento ágil Eficaz Y con celeridad Pues estaríamos cumpliendo Con ese principio Constitucional Garantizado en el Inciso 2 Del artículo 1 Que dispone Que la soberanía Radica en el pueblo Cuya voluntad Es el fundamento De la autoridad Y se ejerce a través De los órganos Del poder público Y de las formas De participación directa Previstas en la constitución Simplemente Adicionar algo Si la corte constitucional Emite informe favorable El consejo nacional electoral Convocará en el plazo De 45 días siguientes A consulta popular La que se realizará Máximo En los 60 días posteriores Mientras se tramite Las propuestas ciudadanas De reforma constitucional No podrá presentarse otra Los dictámenes Que emita la corte Constitucional En esta materia Se lo realizará En un plazo De 30 días El artículo 3 También del numeral 7 En el proyecto Que presenta El oficialismo Se habla de garantizar En igualdad de oportunidades La participación De los pueblos Y nacionalidades En las diferentes Instancias públicas Pero no se dice Cómo se garantiza Esta participación Por ello Es necesario Agregarle un texto Adicional En el que algo Se estaría dando Este derecho Reconocido En la constitución Y convenios Internacionales De los pueblos Y nacionalidades originarias Que es En la toma de decisiones Garantizar la igualdad De oportunidades De participación De los diferentes Estratos Grupos Pueblos Y nacionalidades En los diversos Espacios E instancias Creados para la interlocución Entre la sociedad Y el Estado Para estos espacios E instancias Se contará Con un representante De los pueblos Y nacionalidades Elegido de acuerdo A los usos Y costumbres Hasta ahí Gracias Gracias